El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzar Rovirosa, afirmó que México va por buen camino en la ruta para transitar del volumen al valor, con el impulso de tecnología, innovación, mecanización, tecnificación y apertura de mercados en beneficio de los pequeños productores. México lo tiene todo, tiene mares, tiene tierras altamente productivas, tiene bastante agua, este año lo hemos podido constatar, hoy tenemos las presas llenas, prácticamente a nivel nacional, tiene gente capacitada que tiene vocación al campo. Lo que necesitamos, junto con instituciones como es el caso del Banco Mundial, trazarnos una ruta no solamente de corto plazo, sino que queremos de México para los próximos 30 años en términos de la producción agropecuaria. Al inaugurar el Foro Global Agroalimentario 2016 ante productores, agroindustriales, especialistas, investigadores de 12 países, legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, señaló que el sector primario presenta las mejores cifras en la economía nacional con expectativas para exportar este año más de 30 mil millones de dólares en productos del campo. Hay que trazar esta ruta que está bien definida desde hace muchos años, es una ruta de progreso, es una ruta de competitividad y también es una ruta de productividad a favor de nuestra gente. Puntalizó que después de 20 años México registra una balanza agroalimentaria superhabitaria en el mundo, la cual, dijo, con Estados Unidos es de más de 5 mil millones de dólares, país con el que se comercializa el 82% de los productos agropecuarios que se exportan a 150 países. Puntalizó que después de 20 años México registra una balanza agroalimentaria superhabitaria 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 superhabitaria